Por cierto, que la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla rindió un homenaje póstumo al doctor Jaime Krasov-Hinch, destacado investigador de ciencias farmacéuticas y quien falleció en septiembre pasado. Él realizó diversas aportaciones a la vida de la BUAP. Por ejemplo, es el creador de las farmacias universitarias Alexander Fleming. Como invitado especial estuvo el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Concheiro Borges, quien ante la crisis financiera que viven las universidades mexicanas agradeció la participación del rector Alfonso Esparza Ortiz con el gobierno federal para que se sume a una tarea que ayude a resolver este problema. A fin de año esperemos cubrir una convocatoria fundamental y vamos hacia ella, que tiene que ser en completo paripaso con los gobiernos de los estados, a concurso y no solamente para las universidades que se encuentran en una crisis financiera y que aquí agradezco la gran participación del rector Esparza con nosotros para llegar a un diagnóstico general de cómo superar esta condición. La mejor manera de honrar la herencia de los más prominentes maestros científicos e intelectuales es que resuene y se traduzca en hechos que alcancen sus objetivos. Esa es la tarea y el compromiso que nos corresponde a quienes recibimos su legado. Es por eso, como parte de esta ceremonia, en recuerdo a su memoria y en agradecimiento a sus invaluables contribuciones.